Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta tercera cripto clase aprenderemos juntos de forma fácil y sencilla qué es el Blockchain y el Bitcoin, pero sobre todo, por qué todo el mundo está opinando sobre estos dos conceptos como la más grande revolución tecnológica después del Internet. Así que, si eres nuevo en este mundo o estás interesado en reforzar tus conceptos técnicos, de seguro esta entrega será de mucha ayuda. ¡Comencemos! Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y en esta tercera cripto clase aprenderemos los conceptos básicos sobre el Blockchain y el Bitcoin como tecnología que viene revolucionando el mercado mundial en la actualidad. Yo sé que finalmente no necesitas saber todo el detalle técnico del funcionamiento de la cadena de bloques o de una moneda digital para hacer inversiones en este mercado, pero sí creo que te va a facilitar mucho más tu toma de decisiones en la medida en que comprendas conceptos básicos para analizar si de acuerdo a una tecnología X o una idea de negocio que tú estás deseando invertir realmente puede ser una buena oportunidad. Por ello, si deseas entender este universo tecnológico deberías considerar ver videos o documentales sobre la historia del Blockchain y el Bitcoin o sencillamente leer el libro blanco, el cual es el documento de Satoshi Nakamoto y el cual es el que propone el Bitcoin. Voy a tratar en esta entrega de simplificar los conceptos de esta tecnología para que pueda ser fácilmente comprendido por todos, sobre todo a quienes son nuevos o no tienen mucho conocimiento informático y financiero, ¿ok? Entonces vamos a comenzar hablando sobre el Bitcoin. El Bitcoin apareció por primera vez en un libro blanco o white paper en 2008 escrito por una o varias personas que usaron el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Este documento detallaba un innovador sistema de dinero electrónico peer-to-peer o par-to-par llamado Bitcoin, el cual permitía que los pagos en línea se transferieran directamente sin ningún tipo de intermediario. Si bien el sistema de pago propuesto por Bitcoin fue emocionante e innovador, fue la mecánica de su funcionamiento lo que verdaderamente ha sido revolucionario. Poco después de la publicación de este libro blanco, se hizo evidente que la principal innovación técnica no era tanto la moneda digital en sí, es decir, en este caso el Bitcoin, sino la tecnología que subyace de ella, que es conocida en la actualidad como blockchain o cadena de bloques. ¿Pero qué es esto del blockchain o la cadena de bloques? ¿Y cuál es la relación que existe con el Bitcoin? Actualmente, la mayoría de la gente usa, digamos, un intermediario confiable como un banco para realizar una transacción, ¿correcto? Pero con blockchain, los pagos y las transacciones que se permiten, digamos, entre consumidores y proveedores, permite que exista una conexión directa, eliminando la necesidad, por ejemplo, en este caso de tener un tercero. Entonces, usando la criptografía o códigos abiertos, permite hacer intercambios directos y de forma muy segura. Es básicamente como para que tengas una idea muy sencilla, es como un libro de contabilidad, un enorme libro de contabilidad o base de datos descentralizado que mantiene registros digitales continuamente actualizados sobre lo que poseen las partes. Entonces, esta red es esencialmente una cadena de computadoras, es decir, piénsalo como una cadena de computadoras que deben aprobar un intercambio antes de que sea verificado y registrado. Entonces, en vez de, digamos, tener el típico administrador central, es decir, con una base de datos tradicional, como por ejemplo un banco, unos gobiernos o un contador, este gran libro contable contiene toda una red de base de datos replicadas, sincronizadas a través de internet y visibles para cualquier persona dentro de la red. Estas redes de blockchain pueden ser privadas con membresía registrada, similar, digamos, al intranet para los que conocen un poco más del tema informático o publican como el internet, es decir, con acceso a cualquier persona en el mundo. Aunque comúnmente, digamos, se asocia con Bitcoin, la tecnología del blockchain o de la cadena de bloques tiene muchas otras aplicaciones. Bitcoin es simplemente el primero y más conocido uso, pero de hecho el Bitcoin es solo una de las cerca de 700 aplicaciones que actualmente utilizan el blockchain. El mercado duró muchísimos años tratando de descubrir la forma más segura y económica para trancear contratos, pagos y objetos y el blockchain permite suplir esta necesidad en áreas como la medicina, el transporte de bienes y personas, el turismo, la energía, en fin. Cada día vemos nuevas áreas donde la gente o los mercados utilizan el blockchain, pero para explicarte la dinámica del blockchain y el Bitcoin, me gustaría que analizáramos una situación particular o una situación, digamos, de la vida diaria. Supongamos que tú estás en tu casa y necesitas enviarle dinero a un amigo que tienes, por ejemplo, en Japón, por darte un ejemplo. Para efectos prácticos, imagina, y en realidad así lo es, el Bitcoin en una red de blockchain es lo que, digamos, un correo electrónico sería en el internet, en un computador o en tu celular, tú tienes, por ejemplo, una billetera electrónica donde tienes tus bitcoins, ¿correcto? Entonces, una vez tú, digamos, le das clic acá a tu computadora, a aceptar, esta transacción es representada o se crea, digamos, en la red como un bloque, por eso es que se llama blockchain o cadena de bloques, entonces se crea un bloque que contiene esas monedas de Bitcoin y son las que vas a estar enviando a tu amigo. Luego, este bloque puede ser visto, como puedes ver acá en esta gráfica, puede ser visto por todas las personas que tengan acceso a esta red y aprobado por todos como una transacción válida. Una vez aprobado, ese bloque es agregado a la cadena de bloques, lo cual contiene, digamos, todo el historial transparente de todas las transacciones y es por eso que funciona como un gran libro e infinito registro contable. Piensa, por un momento, en un libro tal cual como el que usamos, digamos, en nuestro pequeño negocio familiar o cuando recogíamos dinero entre amigos y con este dinero, digamos, contenido en este bloque, que ahora forma parte de toda la cadena, como puedes ver acá en esta gráfica y está aprobado por toda la comunidad, está listo para luego ser recibido por tu amigo en el Japón. Esta transacción en la actualidad, actualmente, debido al tráfico de la cadena de bloques, está tardando entre media hora y una hora aproximadamente. Con este ejemplo de la vida diaria, he tratado de simplificar técnicamente toda esta tecnología, así que obviamente hay muchos conceptos un poco más complejos que no los estoy teniendo en cuenta, pero yo sé que una de las preguntas que podrías estarte haciendo es ¿y quién dentro de esta ecuación hace todo esto físicamente? Es decir, hemos estado hablando de personas que verifican y aprueban transacciones, pero ¿por qué hacen esto? Es decir, ¿cuál es el incentivo por dedicarle tiempo y energía a este tipo de tareas? Pues bien, aquí es donde entran a actuar una figura que se llaman los mineros dentro de toda esta ecuación. Y los mineros, su papel es clave dentro de esta tecnología porque lo que hacen ellos son, digamos, son personas que desde sus casas o compañías con sofisticados equipos computacionales son los que se encargan de procesar miles de transacciones y de descifrar complejas ecuaciones computacionales llamadas hash a cambio de una tarifa o de un pago hecho con Bitcoin. Y esto es lo que hace, digamos, diferente a cualquier otro sistema tradicional, ya que antes necesitábamos, por ejemplo, un banco o intermediario financiero a quien, digamos, juntaba y daba la confianza entre las partes para que se pudiera efectivamente realizar una transacción. Por ejemplo, para comprar tú unos zapatos, pues obviamente utilizas tu tarjeta de crédito para que Mastercard o Visa con tus fondos, respaldado con tus fondos y tu historial crediticio en tu banco pueda realizar esa transacción en la tienda donde tú estés comprando los zapatos. De lo contrario, digamos, tendrías que pagarlo en efectivo, ¿correcto? Y es así como funciona, digamos, en teoría el Bitcoin con un medio de pago similar a tus dólares o euros con el cual tú puedes hacer una transacción o enviar dinero sin necesidad de un tercero, ya que es una plataforma, como te comento, descentralizada donde, número uno, todos pueden ver las transacciones y aprobarlas y, número dos, luego esta transacción es procesada en un bloque por un minero, como te comento, de forma inmediata. Y este ejemplo, digamos, un ejemplo de la evolución y la amplia aplicación del blockchain más allá de una moneda digital es el desarrollo de la cadena de bloques de Ethereum, la cual ha probado una forma de creación de contratos inteligentes y la creación de muchas empresas y monedas basadas en esta tecnología. Hay unos elementos adicionales que también me gustaría que los tuvieras en cuenta en esta entrega. Número uno, el Bitcoin procesa sus transacciones en bloques de tamaño de un megabyte. Actualmente, como te venía comentando, por la cantidad enorme de transacciones, por su éxito comercial y su popularidad, el sistema se demora entre 30 minutos y una hora en crear un nuevo bloque y poder realizar una transacción. Próximamente, con la implementación del protocolo de Lightning Network, se espera que haya una mejora en los tiempos de espera y también una reducción en las tarifas por transacción. Así que, les estaré comentando cuando esas mejoras se realicen al sistema, a la cadena de bloques del Bitcoin. Número dos, el Bitcoin ha tenido un crecimiento enorme, es decir, más de 13,000 veces su valor de creación desde el 2008, como puedes ver acá en esta gráfica. Su precio también, obviamente, ha crecido enormemente en términos financieros por tres razones fundamentalmente. Número uno, es usado actualmente como una acción, más que como un medio de pago. Es decir, los inversionistas están acumulando Bitcoin en su portafolio, ya que esperan que su precio siga en aumento, a pesar, digamos, de las últimas caídas que ha tenido y puedan, digamos, tener unos excelentes ganancias o retornos en el futuro. Esa es como la esperanza de un inversionista. Por eso, a pesar que se están, digamos, instalando cajeros automáticos o se han creado aplicaciones para promover pagos con Bitcoin, la mayoría de los usuarios, en realidad, están más interesados en acumular, en acumular que en comprar bienes o servicios con esta moneda. Solo imagina el siguiente ejemplo para entender un poco esta situación. ¿Tú crees que es, digamos, atractivo, en la actualidad comprar un carro que pues hoy podría costarte, por ejemplo, el equivalente en dólares a tres Bitcoin cuando sabes que si la moneda sigue teniendo un comportamiento alcista, tal vez solo necesitarías un Bitcoin para comprar el mismo carro el próximo mes o en dos meses. Entonces, en realidad, no hay mucho incentivo para utilizar el Bitcoin como medio de pago. Número dos, es tal vez el medio más usado para comprar otras criptomonedas. Eso hace que su mercado sea enormemente superior a otras monedas, ya que es como, digamos, los dólares o los euros en un mercado bursátil tradicional. Y tercero, y tal vez la más importante, es que desde su concepción se ha diseñado para ser un medio de pago escaso. ¿Qué quiere decir? Para evitar la inflación, el cual pues obviamente es un problema característico de las monedas tradicionales porque son centralizadas y por tanto fácilmente manipulables por un gobierno o una posición política. Como puedes ver en esta gráfica, la plataforma de Bitcoin solo está diseñada para crear 21 millones de monedas de Bitcoin. Y esto se debe a que, como puedes ver en esta tabla, se entregan solo 50 Bitcoins por cada bloque creado y cada cuatro años, como puedes ver acá, se reduce a la mitad las monedas entregadas por cada bloque hasta que finalice toda la entrega de estas monedas en el año 2024. Y muchos mineros pues obviamente consideran que este sistema puede desincentivar su negocio ya que cada cuatro años se está entregando menos Bitcoin por cada bloque procesado. Sin embargo, yo pienso que todo va a depender del valor del Bitcoin con relación a la moneda de tu país o al fiat. Es decir, si por ejemplo en este año un Bitcoin vale 20 mil dólares por solo darte un ejemplo y te dan 12.50 por cada bloque, que o sea serían unos 250 mil dólares, ¿correcto? Pero si digamos en el 2021 se entregan solamente 6.25 Bitcoins por cada bloque procesado, pero si el valor de la moneda digamos estuviera a 40 mil dólares, obviamente me estarían dando los mismos 250 mil dólares por el mismo trabajo. Lo que quiere decir es que, digamos, se continuaría teniendo el mismo incentivo para trabajar por todas estas transacciones y de esa manera pues hacer la minería que se llama en las cadenas de bloques. Pero imagina cómo sería el mismo negocio si la moneda costara no solo los 40 mil dólares del ejemplo que te estoy dando, sino ya podría costar 60 mil o 100 mil como muchos lo han proyectado. De hecho, el crecimiento de la moneda del Bitcoin que podría tener. Entonces, obviamente el incentivo a la minería sería mucho mayor. Y finalmente, me gustaría que analizáramos en esta entrega si el Bitcoin es una plataforma segura o no. El Bitcoin ha sido, digamos, catalogado como un sistema muy confiable donde todas las transacciones son seguras, ya que se pueden verificar y rastrear, como te he venido comentando, a través de la cadena de bloques donde todos están conectados a una red. Sin embargo, han existido casos donde pues hackers obviamente se han robado billeteras electrónicas con Bitcoin. Aunque ninguno, en teoría, ninguno de estos Bitcoin robados en realidad pueden ser gastados o transados públicamente, ya que cualquiera en la red pues podría verificar su historial. Lo cierto es que, así como digamos en el mercado negro tradicional, existen redes privadas y cerradas que pueden ser usados para transar con estas monedas robadas o realizar actividades ilícitas evitando el rastreo. Es por ello que, para darte, digamos, una mayor seguridad en la entrega y en el uso de Bitcoin y de las criptomonedas en general, en una entrega posterior de criptoclases, te enseñaré de forma sencilla, digamos, las mejores formas para proteger tu portafolio y de paso, evitarte muchos dolores de cabeza. Espero que toda esta clase haya sido de gran utilidad y de aprendizaje para quienes arrancan en este fantástico mundo o para quienes quieren hacer un repaso sobre lo que es el blockchain y el Bitcoin. Y como actividad de clase, te invito a que pues leas el libro blanco de Satoshi Nakamoto para que tengas más contacto con esta tecnología que pues luego del internet, como te comentaba, de seguro será la nueva revolución informática y financiera más importante de nuestra historia. Si estás interesado en la descripción de esta entrega, puedes encontrar la versión en español de este documento para una mejor lectura. Luego de dedicarle unos minutos de tu tiempo a esta actividad, estaré muy atento a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Si eres nuevo en nuestro canal, recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido valioso como esta cripto clase y si ya eres miembro de nuestra comunidad, no olvides en compartir esta información entre las personas que estarían interesadas en aprender sobre este fantástico mercado. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en nuestra próxima cripto clase. Chao. Chao.